¿Sabes quién fue el rey que duró menos en el trono de España? ¿Sí? ¿No? Atento con la historia, ¿eh? Felipe V en enero de 1724 abdica porque eso de currar en el trono es muy cansado y además llevaba una depresión de caballo. Así que sube al power su hijo Luis I. Pero no te creas que el padre que acaba de abdicar le va a dar vía libre para que haga lo que quiera en el trono. Estaba ahí todo el rato molestando y opinando sobre las decisiones de Luis. Mayormente porque Luis era un chavalico de 17 años sin experiencia y ahí estaba Mufasa para marcarle el buen camino. Algo que le repateaba al hijo. Pero otra de las principales razones por la que Felipe V seguía detrás de lo que hacía Luis era porque la esposa de este, Luisa Isabela de Orleans, estaba bastante mal de la cabeza. No se aseaba, o sea que olía a muerte, iba desnuda por el palacio insinuándose al personal, tenía bulimia, algunas veces engullía cosas no comestibles. Bueno, bueno, era un cuadro para una joven de tan solo 15 años. Así que Felipe pensaba, a ver si con la tontería la nueva reina esta va a convencerle de hacerle alguna locura al nuevo rey, a mi hijo. De todas maneras, los guionistas decidieron poner fin a esta expansión tan loca de España y a los 7 meses de subir al power, Luis primero pilla la viruela y la palma. Había reinado tan solo 7 meses y medio. ¡Oh, new record! Eso sí, fíjate que bonito, que pese a estar top crazy, su mujer lo estuvo cuidando hasta el final. ¡Que viva el amor, coño! ¡Gracias!